Música Este evento se lleva a cabo en el marco de lo que es el punto mujer acá en Villa de Rosario que responde a la política del gobierno de Córdoba del pueblo de la mujer. Hemos organizado un grupo de mujeres que apunta a cerrar el mes de la mujer más que todo en el marco este del punto de la mujer que funciona acá en Villa de Rosario. Así que bueno, hemos tenido la adhesión de mucha gente, como podrán ver hay muchas emprendedoras con la colaboración de ellas han traído todos sus productos para exponer, después han venido gente artista podríamos decir locales, así que bueno, la idea es pasar una tarde agradable y que bueno, y que esto se siga repitiendo digamos porque son actividades que creemos que responden a digamos a aquellas necesidades de recreación y también de promoción de los derechos de la mujer. La invitación se extendió a la población, pero bueno, así que predomina digamos la gente de acá de este barrio pero bueno, en el lapso de la tarde esperamos contar con que se vayan sumando otras gente. Punto Mujer es una institución que cumplió un año en Villa de Rosario, este es el 30 de marzo y dentro de sus actividades está la vinculación comunitaria y dentro de esa vinculación comunitaria a propuesta de Iván hay un montón de gente que se fue sumando a esta idea, era hacer eventos como este, se hicieron ya el año pasado en la plaza, el otro año, bueno, si fueron haciendo en el hospital, en los barrios, esto era la idea de ser el cierre del mes de la mujer pero como el punto Mujer trabaja todo el año, la idea es hacer esta continuidad y vincularse, en este caso con los vecinos del barrio 27 de enero, que tenemos que agradecer a Tere la predisposición enorme que siempre tenemos de parte de ella para poder hacer este y un montón de eventos, tuvimos la posibilidad de traer esta idea de donde se le da lugar a las emprendedoras y con la excusa de venir a ver productos, en realidad la idea es venir a pasar una tarde, que la gente pueda vincularse, pueda relacionarse, avanzar en la cuestión de dar una mano a los emprendedores y también de conocerse y ponerse a disposición todos los servicios que tiene el punto Mujer para una temática tan compleja y a veces tan dura como es a veces la cuestión de la violencia de género, la cuestión de la discriminación, un montón de cuestiones que se trabajan día a día desde el punto Mujer. Darle vida también a un sector del pueblo, porque también somos pueblo, también somos ciudadanos, también somos contribuyentes, por supuesto que no era hacer la cantidad de personas que van y visitan, los que están en la plaza, pero eso no importa, acá la idea era otra, era reunirnos, era conocernos, que se conozcan y la gente ha respondido, la gente de mi barrio ha respondido, así que muchas gracias, gracias a Ivana que está a cargo del punto Mujer, que es algo tan importante, tan delicado, gracias a Fernando y a las chicas, faltan, 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 pero muchas gracias a ustedes por haberse llegado también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!